¿Cómo crecer? Cuatro opciones. Aquí está una matriz que se conoce como la matriz de Answorth. Creces con los mismos productos y los mismos clientes, entonces estás haciendo una estrategia de penetración. Si creces con los mismos productos y clientes nuevos, estás expandiendo mercados, geografía. La otra es nuevos productos, mismos clientes, esto es diversificación de productos. A los mismos clientes les vendes productos y servicios nuevos o nuevos productos, nuevos clientes y esta es diversificación pura. ¿Cómo empezar? La recomendación que hago después de 30 años de consultor, primero aquí, uno, esto es más barato, es más eficiente. Luego te vas al dos, los mismos productos, a nuevos mercados, expandes territorio. Tres, más complicado, la innovación de productos y servicios. Aquí las tasas de fracaso son más altas que acá y acá son más altas que acá. Este es el comienzo. Y la cuatro, pues esto es, a menos que te esté cargando la fregada, a menos que estés queriendo desinvertir en tu negocio, buscas nuevos productos y nuevos clientes. En penetración hay un área que resalto. Aquí hay varias bolitas y estas bolitas significan diferentes segmentos de mercado. Entonces, la pregunta es, primero saturas un segmento y luego te mueves al siguiente segmento, segmentos o grupos de clientes. Aquí mismo vas viendo y atinando y afinando y entonces, típicamente, el trabajo de penetrar, saturar, cada uno de estos segmentos puede tomar hasta cinco años. Primero, concéntrense aquí. ¿Cuántos clientes tenemos? Activos, entre los que hemos tenido en la base de datos de siempre, registrados. Y aquí está tu plan de ataque. Típicamente anda con un 18%. Hay que ser, a penetrar segmentos en este orden. Con penetras, expandes geografías, innovas productos y servicios, y al final, diversificación. Por ejemplo, antes, con los famosos grupos industriales en México, la diversificación no solamente era por productos, era por giros de negocio. Y tenías empresas que tenían una división hotelera, una división de tecnología, una división industrial, y a eso se los fue cargando la fregada. Cenex, por ejemplo, hizo una diversificación de mercados. Agarró lo que hace, cemento, y se fue a nuevas geografías. Y en el caso de penetración, bueno, hay una fantástica historia de Roberto Guizueta y Sergio Siman, presidente y VP de marketing de Coca-Cola, que decían, ¿cómo crecemos Coca-Cola? Coca-Cola ahorita, el refresco azucarado va de bajada, pero la estrategia es fascinante. Y dijeron, vamos a vender Coca-Cola en todos lados. Y hacen una estrategia de colegios, universidades, hospitales, centros de trabajo, y empiezan a poner máquinas por todos lados. Otro ejemplo de penetración, por ejemplo, Heinz llega a México hace un poquito más de una década, y ve que Del Monte está muy posicionado en Cachup, y dice, ¿cómo le hacemos? Cómo atacamos el mercado mexicano, nada más tenía el 1% de participación de mercado, y escogió un segmento. Vamos a vender Cachup en todos los centros de consumo, es decir, restaurantes de comida rápida. Y se pegó Kentucky Fried Chicken, hamburguesas, tortas, tacos, papas fritas, y creció del 1 al 9% en dos años de participación de mercado. Cachup en todos los centros de consumo.